¡Rani Jr! ¡Sí, Randy! ¡Rani Jr., ¿qué estás haciendo aquí? ¡Juntas semanas! ¡Sagurí a vernos! ¡Sí, con gusto! ¡Juntas semanas! ¡Nos una semana! ¡Sagurí a vernos! ¡Juntas semanas! ¡Sagurí a vernos! ¡Juntas semanas! ¡Sagurí a ti, Randy Jr. ¡Ah, lo siento, papá! ¡Un accidente! ¡Y lo prometo! ¡Juntas semanas! ¡Ya verás! ¡Juntas semanas y ustedes! ¡Papá! ¡Juntas semanas y ustedes! ¡Nagurí a vernos! ¿Qué? ¡Juntas semanas, Agurí a ti! ¡Juntas semanas, Agurí a vernos! ¡Juntas semanas! ¡Ja! ¡Eres mi hijo! ¡Juntas semanas y ustedes! ¡Juntas semanas! ¡Juntas semanas! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡O, ja! Juntos semanas y ustedes, y las semanas acudirá a vernos, juntos semanas y ustedes, y juntos semanas acudirá a ti juntos, acudirá a un padre.